Come on Mr. Fallon, rock it open if you please Es una pequeña crítica En nuestro país lamentablemente las obras se hacen como que Sin comunicación y coordinación entre las distintas instituciones O sea, el arroyo curado fue una obra que se inauguró Esta fase no hace tanto Bien, entonces, si para cuando se inauguró O se estaba todavía construyendo este proyecto También el monoriel, que bien sabemos que tiene más de dos años en construcción También estaba por ahí en proceso, en construcción Y se sabía que se iba a pasar por ahí ¿Por qué entonces se da esa situación? Que es la que presenciamos en el video La situación es la siguiente ¿Por qué no hubo coordinación a la hora de ellos cuadrar eso? El cruce de aquí Porque si ustedes se fijan, la columna que va a ir ahí Va a ocupar completamente ese camino que ya se hizo con el arroyo curado Entonces, si los dos proyectos estaban en proceso de ejecución Tal vez el monoriel un poquito más atrasado de este Bueno, también por la complejidad ¿Por qué no sentarse juntos y decir Oye, mira, mi monoriel va a pasar por el proyecto de tu arroyo? Vamos a hablar ahora para ver cómo nosotros Haremos ese cruce ahí De manera que tú me dejes a mí mi espacio listo Para que cuando yo haga el monoriel Haga mi trabajo para la línea de monoriel Yo no tenga que romper Ni tenga que alterar tu diseño de tu arroyo Ok, vamos a sentarnos Mira, yo creo que tú puedes poner una columna ahí Si tú la pones ahí, entonces yo voy a desviar el caminito Un poquito más Porque, oye Yo sé que ustedes pueden comentarme ahí Más obras que se pisan la cola entre sí Aquí en la República Dominicana Un ejemplo de eso es lo que pasa en muchas avenidas O calles que suelen ser asfaltadas Y al poco tiempo de ser asfaltadas Viene en San Domingo, por ejemplo, el caso de la Cast En Santiago también tienen su empresa de acueductos Corazán en Santiago Y se da mucho que cuando recién se construye un camino Que se asfalta Que se le tira asfalto A veces calles que tienen décadas sin tener asfalto Después de que le tiran el asfalto Viene la Cast Te rompe la calle Luego de que le hicieron Te rompe la calle Y después de que te la rompe Te la puede dejar así Te la puede dejar con el hoyazo Te lo puede dejar con el tierrazo Te lo puede dejar con un asfalto Que te lo tiran malo Que generalmente anda desnivelado Entonces por ahí se hacen hoyos Por ahí se hacen hundimientos Y la calle al final del día Después de que le hicieron nítido Eso no sirve Yo he visto eso en más ciudades De la República Dominicana Donde después de que se le tira un asfalto A una calle Vienen y te rompen Así que ¿Por qué no trabajan juntos? ¿Por qué si van a hacer una avenida A una calle Y van a tirar el asfalto Digan Miren, ahora que la calle está rota Vamos a meter la tubería Y después de que ponen su tubería Ok, ya Tiren el asfalto Y se tira un solo asfalto Pero no Dejan que hagan la calle buena Después viene La compañía La empresa Que se encarga de la tubería de agua Rompe el asfalto bueno Ahí se va un gasto Por la rotura del asfalto Por la máquina cortadora Por toda esa fuñenda Y luego de que también Tienen que pagar el servicio De romper el asfalto existente Se tiene que pagar La excavación La instalación del tubo El tapalo Y tirarle un asfalto nuevo Se ahorrarían El tener que romper El asfalto existente Y el tener que poner Asfalto nuevo Si se hace cuando la calle Es de tierra Si se pone la tubería Cuando es de tierra Viene el ayuntamiento O quien se está encargando De poner el asfalto Lo pone Y ahí se dio un único palo Y ya Aquí mismo también Yo estoy notando Un poquito lo mismo Porque como vimos En este video al inicio Se ve que hay unos niños Montando bicicleta Por ese camino Entonces Si van a hacer esa columna Así en el medio En primer lugar Van a tener que afear La zona recién inaugurada Por unos cuantos meses O años Sabrá Dios cuánto tiempo Le tome a ayudar La terminación final En segundo lugar Le tocaría romper Lo que ya está hecho En tercer lugar Le tocaría crear Un camino Alternativo Porque si la columna De aquel lado Te ocupa casi toda Esa entrada Entonces te tocaría Hacer un caminito Alterno ahí a la derecha Tener que tirar De nuevo ese concreto Tener que Limpiar etcétera Cuando se pudo hacer Lo siguiente Ah mira si Ustedes están trabajando En el monoriel Nosotros estamos trabajando En el arroyo Gurabo Nuestros proyectos Se van a cruzar En esta zona Que tal si ustedes Se apuran Y tiran primero Los diseños De como será Esta zona de acá Y en lo que nosotros Estamos construyendo Nuestro arroyo Ustedes levantan la columna Nosotros hacemos nuestro arroyo Y cuando nosotros Terminemos nuestro arroyo Ustedes ya tienen Su columna hecha Y cuando vaya a pasar El monoriel Ya ustedes hacen su viga Entonces nosotros Nos acoplamos A lo que ustedes hacen Y ustedes se acoplan A nuestro proyecto Y ya Y se dio un único palo Pero ahora Ay mi República Dominicana Las cosas son Así Lastimosas Y lamentablemente Pero se verá Afectada esa pequeña zona Y que no es algo Tan drástico Como lo que se va Con las calles Que eso si molesta Cuando un sector Recibe asfalto Por primera vez En 45 años Y después de que le tiran Su callecita buena Vienen y se la rompen Y le echan un asfalto Que se hunde O que O lo dejan así Que lo he visto Años y años Que después de romper Un camino No se que le hacen Con el dinero Porque se supone Que cuando se Contrata a un contratista Se le paga Mira Ustedes se van a encargar De en tantos meses Ejecutar La excavación La colocación de la tubería El sellado Y el asfaltado De esa calle nuevamente Pero se quedan Con el dinero del asfalto Yo no se que Cuando eso se cotiza ya Y todo eso se paga Hay cosas de este país Que si uno se pone A ponerle mucho Asunto Uno lo que hace es Sofocarse realmente Así que Bueno Eso es una historia De nunca acabar Porque resulte Acontece Que se están Dando situaciones Similares En otros proyectos Hasta aquí En Santo Domingo Por ejemplo Lo que pasó Con la línea 1 Y su extensión Que como bien sabemos Hace años Fue anunciada Pero el ayuntamiento De Santo Domingo Norte En un boulevard Cerca a la estación Número 1 Desde la terminal Actual de la línea Mamatingó Remozó un boulevard Le puso pintura Le hizo trabajo Nueva iluminación Etcétera Etcétera Todavía sabiendo De que el metro Iba a pasar por ahí Y dicho boulevard Por el metro Lo iban a tener que destruir Pero se hizo Esa inversión Ahí También En la ciudad De Santiago En las inmediaciones De la estación central Del monoriel Y teleférico El ayuntamiento De la ciudad De Santiago Hizo también Una inversión Para embellecer Esa zona circundante Que un parque Que una isleta Que un asunto Con corazón Todas esas sabiendas De que el monoriel Iba a pasar por ahí Y hoy en día Ya lo vemos Cómo se han atravesado Esas columnas Por ahí Y han tenido Hasta que tapar Una estatua Que estaba Ahí Y en el metro Hacia los alcarrizos La extensión 2C Que están haciendo El metro Y la marginal Que es un paso Al menos Se está trabajando Dos proyectos A la vez No se esperó Hacer uno Para hacer el otro Pero actualmente Ustedes se han fijado Que no se ve Que se esté haciendo Ninguna clase De colocación De tubería Ni de drenaje Ni de espacio Para cables soterrados ¿Qué significa eso? Que no podemos Ir olvidando De que Junto con La ejecución De la obra Del metro Y de la marginal Se esté haciendo Alguna clase De esos Otros elementos Que si en algún futuro Tal vez cuando ya Se inaugure la obra Van a planificar Y van a tener Que romper la calle Pero ahora Teniendo la oportunidad De hacerlo Sin afectar tanto Claro o que ya De hacerlo No te Gracias por ver el video.